¡Revita la bailanta, ya comienza el show! Hoy presentando este CD-DVD. CD-DVD, que es un recital que hicimos en el Grand Rex. O sea, está todo en vivo. Está Palito, está Adriana Varela. Bueno, es un lindo show, un lindo show. Todos tus clásicos, todos los temas que amamos. Todos los temas, no de toda la carrera, pero muchos temas, sí. Y sí, para seleccionar lo que habrá sido, porque la cantidad de temas que tenés. Un laburo tremendo. Pero bueno, bueno, hemos hecho un lindo trabajo, un recopilado muy lindo, o sea que bien. Ahora presentando este trabajo espectacular y esperando el libro, porque la última vez que hablamos me prometiste que se venía más... Tengo alguno por acá, pero se viene el segundo. ¿Por qué hizo eso? El segundo, el primero ya me lo devoré. Tengo un borrador, tengo un borrador. Me dijiste que venían más cosas prohibidas, que me estoy volviendo loca por leerlas. Prohibidísimas, con nombre y apellido, además. Lo voy a enterar desde la escalerilla del avión, viste, y me voy.